Con una mujer desaparecida y la suspensión a la navegación de embarcaciones pequeñas, continúa la bandera roja por el mar de fondo para las próximas 48 horas en los más de 250 kilómetros del litoral michoacano. Navegación menor está suspendida, así es, navegación mayor estará con determinadas precauciones, pero la condición sigue de bandera roja, está prohibido ingresar al mar, de hecho los elementos también de seguridad de la marina, de protección civil, están exhortando a la población a mantenerse alejada de las playas. En entrevista el director estatal de protección civil, Nicolás Alfaro Carrillo, informó que hasta el momento este fenómeno que se registra desde el pasado viernes en la mitad del continente americano, ha dejado daños en más de 130 palapas del municipio de Lázaro Cárdenas. Hasta ayer había un censo de 135 en ramadas, 128 de ellas con daños parciales y 27 con pérdida total. El funcionario estatal dijo que por fortuna el fenómeno no ha ocasionado daños a la infraestructura hotelera y carretera de ninguno de los tres municipios costeros del estado e informó que desde el domingo se mantiene la búsqueda de una mujer de 27 años que fue arrastrada por las olas. Originaria de Lázaro Cárdenas, que continúa en calidad de desaparecida, se está llevando la búsqueda por parte de Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública y elementos también de protección civil. Las autoridades hacen un llamado a la población para que no se acerquen a las playas durante los próximos dos días que durará este fenómeno que no se presentaba en playas mexicanas desde hace más de 28 años. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.